¿Que no te gusta el Preusen? Pues te da la misma precisión que el Curfo, eh Lo que pasa es que ha tirado de 8 en 8 y de ahí la percepción De que sea más escopeta de feria, pero acierta exactamente lo mismo Lo que pasa es que ten en cuenta que recarga más rápido O sea que... Si, el Eliefen ya lo sacaré, descuidad que ya lo sacaré Que con los bonos y estas cosas Vendrá más rápido Vámonos a batalla Una Coca-Cola Dios, que gusto Vamos a ver que tal Tenemos enfrente Vampyr Harugumo Joder, que tiempo es el Harugumo Dos Curfus y un Republic Oja, no haber más... Más Lugens, mejor me lo pones Lo he dicho, que gente, que no os preocupéis Que ya, ya sacaré el... Ya sacaré el Eliefen Yo creo que el Eliefen es para quien sepa jugarlo muy furtivo De saber esperar el momento para entrar a reventar Porque tener 12 con algo de camuflaje y estar disparando cada 2x3 a mar abierto desde cualquier sitio Es tirar a tomar por culo esa ventaja que tiene, ¿no? Entonces habrá mucha gente que lo tenga full ocultación y que no se va a aprovecharlo La gracia es acercar a los enemigos a la distancia a la que tú los revientas Evidentemente sin meterte en la boca del lobo Sin meterte a suicidarte donde ellos están Donde hay un montón de ellos Y ya pues a partir de ahí tirando Vale, voy a ir con el Harugumo a C Porque el otro es muy mar abierto Y el fallo que vi antes es que te funden desde los dos lados Desde izquierda y derecha Entonces voy a intentar hacer un barrido desde C Que es lo que ha hecho el Montana Pero más rápido que él Voy a intentar llegar allí más rápido Y tiene R limitada No el Eliefen Bueno, también te digo una cosa Si sabes gestionar R limitadas con inteligencia Es raro, ¿eh? Que te quedes en algún momento Que te hiciese falta una y no tengas Yo es porque estoy acostumbrado a Legión con el Kremlin Evidentemente está uno más tranquilo teniendo las ilimitadas Pero que si no haces el tonto Plan, estás entero de vida Te hacen un incendio de mierda Que un incendio de mierda es nada Y te puedes esperar al efecto de la cura Curándote mucho más y tal, ¿no? Pues si no haces tonterías de esas Plan, ¡ay! Estoy entero de vida Me han hecho un incendio Pum, uso una R Es raro, es raro Quedarte sin R Sí, más o menos Exactamente Uno es más agresivo Y el otro es más tanque Exacto A ver si tira al otro Curfus El Esmolen de aquí lo tiene jodido Bueno, vamos a olvidarnos de él No, no nos olvidamos No os he dicho nada Ahora hay tiempo para pillar al Esmolen Ahí lo tenéis Pa, 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 pa Vamos a meternos en el ángulo ciego Mira, tírale, tírale Y vamos a seguir empujando hacia... Hacia adelante Tomar por culo, uno menos Venga, tenemos que seguir recto No podemos quedarnos aquí en fuego cruzado Aunque me lleve alguna Pero hay que intentar sacar a ese Esmolen de ahí Y meternos a rango del... Del Republic ¿Veis? Con un incendio, lo que os digo No gastéis una R con un incendio Teniendo curas y tal Vamos a meternos aquí en esta isla Ahí, así se cura uno mucho más Ahí va Ahí va Y ahora si nos volviesen a incendiar Hasta que tengamos el tiempo de respawn de la cura Tenemos otra R No vamos a pararnos No nos interesa Ahí va Sigo avanzando hacia el Esmolen porque... Aquí como tengo Turtleback Voy a arriesgar a seguir recto Buah Maravilloso Tomar por culo uno menos Vale, vamos a dar popa a los de allí detrás Y como tengo Hydro me arriesgo a... Ahora sí, ahora es momento de usar la R Si os fijáis De hecho, podría haberme esperado sin usarla Porque con un incendio no me preocupa Tendría que haber esperado a dos incendios Fijaos lo que os digo Para optimizar un poco más al tanqueo Vamos a capturar la C Vamos a capturar la C Voy a meter hacia el Harugumo Eso es Eso es Yes Yes, vamos Venga, siguiente cura Puedo usarla Eso es ¿Veis por lo que os digo? Que me podría haber esperado Pero bueno, no pasa nada Vamos a hacer la rotonda Como yo digo Bien, cayó el Esmolen Puta madre Que buen bicho Me encanta Me encanta Vamos a hacer aquí una rotonda Tranquilamente Y así aprovechamos Para capturar Y al mismo tiempo que capturamos Vamos haciendo ¿Cómo se dice? Respawn, ¿no? De los consumibles De la R y la cura Siempre es importante Tener la R y la cura De hecho, fijaos Que la siguiente cura La podemos usar ya al 100% Y podemos tener Tiempo de respawn Para la siguiente Al mismo tiempo Si os fijáis Al meterme por aquí detrás Me permite capturar Sin que me Sin que me reseteen, ¿no? Que es lo que Lo que no quería Joder, no va a ser todo perder Carajo No va a ser todo perder Vale, y ahora encima Una hidro en breve O sea que Cojo nudo, pisto nudo Hacia allí voy a ir Es donde veo más probable Que pueda estar el vampir No me voy a cruzar por aquí Porque me puedo comer unos Ahí está ¿Qué os dije? Eso es Hidro Vale Y me voy a esperar Con un incendio Lo que os dije Me voy a esperar Asumo ese incendio No me preocupa Porque ahora este cabrón Me va Quiero seguir avanzando Hacia ellos De hecho me voy a parar aquí Ahora mismo que el vampir No me puede tirar ni nada Me voy a parar aquí Ahora sí Me quito Los incendios Ya ese segundo No No me lo como Siempre me guardo Cuando tengo mucha vida La primera R Por si me incendian de nuevo Como os digo Vale Maravilloso Tenemos al vampir Espoteado Con Con hidro Eso es bueno Ahora lo que voy a intentar Es liberar hacia atrás Y seguir avanzando Lo que pasa que Bueno Me he querido meter aquí Porque veía que me iba a chocar Con la roca Y porque tenía tiempo De recular Vale El vampir está ahí Ningún problema Esto se puede ganar Vale Fijaos que tengo el timón Al máximo girado Y cuando libere la pro Hacia allá Ya voy en línea recta Que tardará otro poquito En responder Esto siempre tenéis que tenerlo en cuenta Liberamos 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 Eso es Ya está lo suficientemente liberada Un poquito más Vale Ya Marcha adelante De hecho Vamos a seguir yendo Marcha atrás Porque interceptamos Al Curfus Eso es Me interesa Bien Uno menos Ya solo queda el otro Y el vampir Dado que el vampir Se puede estar metiendo No Aquí no está Fijaos que todo esto Lo tenemos limpio Todo este sector Vale Porque la hidro Sigue haciendo efecto Porque mi única Mi único temor Era pues Pues eso Que el vampir Estuviese intentando Rodearme Pero por el momento Pero por el momento no Vamos en línea recta Y a ver si vemos Al otro Curfus Sí No es suficiente Es normal Normal que te acabe Que te acabe dando la sensación De que arden más Voy a volver a girar Hacia el otro lado Así le hacemos Así le hacemos una pasada Y de paso Buscamos al vampir Dos incendios Ya sabéis Fuera Tenemos turtleback Nos podemos permitir Una pasada Lateral Y ya en breve Tenemos A tomar por culo En breve Tenemos hidro Vampir Prepárate Indefenso Total Vamos a pegar Un frenazón seco Le tiramos Con los frontales Vale Parece que los ha tirado Muy bien Pero Creo que solo me voy a comer Uno Creo que solo me voy a comer Uno Incluso si me hiciese Inundación No pasa nada Me lo hago Vamos en línea recta A ver si no me lo roban Eso es Joder Ganada Bueno pues esta la Esta la rebotaré A Youtube Lo voy a apuntar aquí Vamos a ver Donde esta aquí La Wows Un momentito Subir La Cuando toque el Clever Lo saco Alf Así todos tienen la misma oportunidad ¿Sabes? Un momento Que no he visto el O sea voy rotando Voy rotando y el que toque Y así siempre juego Todos los barcos lo mismo Joder Derrota Derrota Vaya tela Bien Primero Ha sido buena partida Buah 61.000 de secundarias Está bien Está bien Incendios poco Incendios se lo han curado bastante Otras veces he hecho un huevo de incendios de secundaria Eso depende de que el tío en el momento tenga El Montana Me sigue pareciendo a día de hoy El mejor acorazado puro para Polivalencia Mira el Clever Alf